Claro que sí, con la información concerniente a la ciudad de Mexicali, Baja California. Y actualmente los albergues de migrantes en Mexicali se encuentran desatendidos de los servicios de salud. Esto ya ha provocado brotes de COVID-19, como es el caso del albergue migrante Covina y los albergados del refugio del migrante. Naciel y Pizarra nos tienen los detalles. Por lo menos cuatro migrantes, entre ellos un menor de edad, ha resultado contagiado del virus COVID-19 en el albergue Covina, sin que hasta el momento las autoridades de salud hayan ofrecido servicios médicos para estos migrantes. Altagracia Tamayo, encargada del albergue migrante Covina, denunció que desde que inició la pandemia del COVID no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de la Secretaría de Salud del Estado, mucho menos han llegado las vacunas a los albergues Covina y para las familias albergadas del refugio del migrante que recientemente sufrió un incendio. Hace una semana hice una denuncia porque me salieron tres casos, tres adultos positivos en COVID y un niño de seis años con COVID. He estado durante un año pidiendo que nos den las vacunas. En Tijuana sí vacunaron. Dijo que pese a que ha tomado todas las medidas para evitar la propagación del virus, en el albergue Covina continúan surgiendo los casos sospechosos de COVID. Tengo el último cuarto, es un cuarto de aislamiento, tengo dos cuartos de aislamiento y ahí se les da comida, se les lleva, se les deja en una mesita y nadie puede pasar para allá. Ahorita ya tengo otros dos sospechosos y tengo una de las directoras también, o sea, son tres sospechosos, cuatro positivos, tres adultos y una niña. Y estos tres adultos, pues, ¿qué nos pasa, no? Tamayo dijo tener a su cargo 144 migrantes entre niños y adultos de ambos albergues, los cuales más del 70% son adultos que requieren la vacuna del COVID, así como niños con comorbilidades. Manifestó como preocupante la falta de servicios de salud y alimentos en los albergues que de no ser atendida por el gobierno local, se agravará con la llegada de más de 5 mil centroamericanos que vienen en tránsito hacia las fronteras del norte y que se espera su llegada el próximo mes. Vienen amparados, acabamos de recibir un escrito, pues ahí ya hoy salen de Tapachula, de Chapa ya salen, ya pasaron, faltan 20 kilómetros para salirse de Chapa, y ya de ahí no los pueden parar porque vienen amparados, un juez federal les dio el amparo. El albergue migrante Covina ha solicitado a la población apoyo principalmente en alimentos. Si usted desea donar, puede comunicarse al número de teléfono que aparece en pantalla. Y es que con la eliminación del fondo migrante, un apoyo que otorgaba el gobierno federal, muchos albergues migrantes en Mexicali no pudieron sobrevivir y tuvieron que cerrar. Ahora la pregunta es, de los pocos albergues que quedan en Mexicali, ¿cuántos podrán enfrentar la nueva caravana de centroamericanos que viene en tránsito y poder controlar el brote de COVID a falta de apoyos tanto de salud como de alimentos? Desde Mexicali informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.